Cuenta la leyenda que Gauss, ¿sabes quién es Gauss o no? ¿Sabe quién es Cristiano Rolando? Ese es el problema que tiene la sociedad No, pues era mucho un nombre Bueno, pues cuenta la leyenda que el profe de Gauss estaba... trabajaba a todos los niños ya y le dijo ¡Zumadme todos los números del 1 al 100! ¡Ah, me acuerdo! ¡A mano! Te ha contado la historia, ¿no? Y entonces, claro, todos los niños le pusieron a sumar pero el niño Gauss... Y yo, espérate, espérate Espérate, profe Estaban todos los niños ahí sumando y Gauss a los dos minutos tenía la solución ideal Y yo, espérate, espérate No es verdad que 100 más 1 suman 101 y lo tengo que sumar 50 veces y 50 por 101, ¿cuánto es? ¿Tiene esta leyenda todavía no hay otro día? 5.050 5.050 5.050 Que la suma aritmética ¿Es geométrica por aquí? Tú Ay, la suma de la aritmética, usted no ¿Y la suma aritmética es? ¿A qué? '... Ah ¿Vale? Yo eso no lo entendí. ¿Eh? Que no lo entendí. ¿El qué? Cuando me explicaron eso. ¿Y ahora lo entendí? A ver, por eso no estoy dando yo matemática a un instituto. ¿Cómo son? Bueno, la mayoría de la gente lo entendí. Hola, señorita. Ya. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Un ejemplo? Suma de los términos de la corrección geométrica. Esto es más divertido. Yo tengo una tarea necesaria. Sabita, ¿qué tenemos hoy? Eh... Dicen que... Había que ir en la celda, ¿no? Sí. Vamos a ver la salida de la celda. Pero aquí, a mí la que me gusta, es la suma de los infinitos términos, cuando la razón es menor que uno. Tú dices... Tú dices... Bueno, si yo tengo, por ejemplo, esta progresión, uno, un medio, un cuarto, un octavo, un veciavo, el primer término es uno, y la razón es un medio, ¿vale? Esto me va de infinito, porque somos infinitos números, no, porque los números cada vez son más pequeños, uno, cero coma cinco, cero veinticinco, cero veintitinco veinticinco. Entonces, la suma de los infinitos términos es el primer término, que es uno, partido uno menos la razón, que es un medio, uno menos un medio, un medio, si le doy la vuelta a un medio, me queda dos. La suma de todos estos números, eso, te vas fijando ahí, uno, uno coma cinco, uno coma setenta y cinco, uno coma novecientos veinticinco, uno coma novecientos veinticinco, te vas acercando a dos, pero nunca llegas. Cuando lo sumes todo, sí. Entonces, para que te pidan la suma infinita, R, la razón, tiene que ser menor que uno. Porque si fuera esto, si R es mayor que uno, R es, perdón, nunca te va a dar un número, aquí ya la razón más grande te da infinita. Pero cuando lo suma infinita y la razón es menor que uno, te doy un número. Es preciso para ti.